¿Está preparada, señorita? Sí, maestro. Corrija la posición del árbol. Viene así. La mi, re, mi, fa, atención al mi, sol, si, fa, sol, la, si, la, si, no, la, fa. ¿Qué cosa me está sucediendo? Esta tierna sensación que yo no sentí jamás. Tal vez me estoy enamorando. Pero ni siquiera yo me lo puedo rompesar enamorando de ti. Y soy treinta años mayor. ¿Tú, tú, por qué me miras? Y es que sabes ya creo que yo no puedo ocultarlo más. ¿Por qué tan secreto me puedo oculto? Algo dulce que por ti he escondido llevo en mí. Amor, el más grande del mundo. Que llegó muy tarde ya para un hombre como yo. He enamorado de ti. Y soy treinta años mayor. Bien. Hasta pasado mañana, señorita. No, maestro. Bueno, pues, espera. ¿Jueves? No, maestro. Ya no me interesa. ¿Por qué? ¿Ha decidido no continuar estudiando? No, maestro. Entonces... ¿Por qué? Porque me he enamorado... de usted.